En cumplimiento a la Ley de Protección Animal, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, por medio de la Unidad de Bienestar Animal y con el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, ha obtenido éxito en la reubicación de 48 felinos que estaban en cautiverio y eran utilizados para el entretenimiento en circos en el país. El Circo Latino tiene tres, el Circo Navarro tiene cinco, el Circo Hermanos Ponce tiene 17 y el Circo Rey Gitano tiene 23 felinos. Mario Méndez Montenegro, titular del MAGA, dijo al respecto, Hemos buscado en primera instancia el apoyo a nivel nacional. El 5 de marzo del presente año logramos ubicar a dos tigres y un león que estaban bajo la propiedad del Circo Latino, los que fueron llevados al Parque Ecológico Cueva de las Minas Esquipulas Chiquimula. Asimismo, Méndez explicó que también dos tigres hermanos, El Guapo y Tomás, del Circo Navarro, fueron llevados al zoológico La Aurora, entre otros que ya han encontrado nuevos hogares. Y para el resto de los felinos, la Unidad de Benestar Animal del Ministerio de Agricultura, con apoyo de la entidad internacional, Animal Defenders International, organización especializada a nivel mundial en el rescate de animales que han estado en circos y que ha colaborado con países como Colombia, Perú y Bolivia, que también entró en vigencia una ley como la nuestra, aceptó reubicar a los animales en santuarios en Sudáfrica, o sea, no en zoológicos, sino que en santuarios, que es lo más parecido al hábitat de estas especies. Esto mientras una institución internacional solicitó al Estado de Guatemala habilitar un terreno para la creación de un centro de custodia y reubicación de felinos, para los que se requirieron un área que está en el Centro de Rescate de Reptiles Antigua Exotic, que nos apoyan con cinco manzanas de terreno y la alimentación de estas especies, concluyó el funcionario. Para TSA TV Informo, Noé Pérez.